Que para lograr un buen servicio a la ciudadanía y tener buenos resultados en este sentido, pues que tienen que tener voluntad los encargados de este tipo de instituciones para que logremos el mejoramiento de nuestro medio ambiente. Si no tenemos voluntad, pues no vamos a lograr absolutamente nada. Bueno, no sé si como Plan Salamanca 2 o solamente renovarlo, pero sí ya está en proceso de un nuevo, bueno no nuevo, de reorganizarlo o de renovarlo el Plan Salamanca, pero volverlo a activar, claro que sí.